¡Gracias por venir y por viajar para compartir con nosotros! ¡Muchas gracias! ¿Cómo dice? Y cumple en la noche quiero para tomar tiendas porque yo quiero que siga la que salga al sol y con la pinta de aquisadra es un DJ Marek y más que en la mano el tanpado que está moviendo ¡Gracias! Y el gran pinta de aquisadra es un sol ¡¿Cómo cómo?! El gran pinta de aquisadra es un sol ¡Sigue! ¡Sigue! Y no es la pinta de aquisadra, sí A la gente de Barrera les da presente un saludo ¡Sigue! ¡Sigue! A los amigos de Islas Pucuta miren A los amigos de este Coronel Voy a levantar por ahí un abrazo Y el vio en la segunda noche Y las palcos de un lado para el otro Y las palcos de un lado para el otro ¡Suscríbete!